¡Suscríbete al canal! Pero tranquilo, yo crecí en el infierno Estuve entrenando, soy un arma siniestra Y para lograrlo hay cosas que no se cuentan Tengo más fuerte, soy más inteligente Soy un inconocido, el terror de delincuentes El diablo me ha entrenado, Dios me ha cuidado No tengo compasión si se trata de un malandrón Muchos me conocen, soy de fuerzas especiales Donde yo me paro, brillan mis iniciales Tengo cuatro volúmenes y este es el cinco Pa' que hablen de mí, les queda grande el hocico Ahora que me doble yo, la neta está bien cabrón Primero me matan antes de que me rinda yo Empecé de militar, hoy en día soy policía Y para tirar nunca me ha fallado la mira Ando de civil en un carro no balizado Ya subí de nivel, estoy más avanzado Ya no llego a hablar, solo cumplo la misión Entro bien empecherado y me miro mamá loca Ya no siento dolor, ya no siento sufrimiento Me ha quedado claro, la mente domina el cuerpo Ando del otro lado, mi apellido es el Chayres Y para llegar arriba me he rompido la madre Muchos pensaron que yo ya andaba muerto Pero tranquilo, yo crecí en el infierno Vivo entrenando, soy un arma siniestra Y para lograrlo hay cosas que no se cuentan Tengo más fuerte, soy más inteligente Soy inconocido, enterro de delincuentes El diablo me ha entrenado, Dios me ha cuidado No tengo compasión si se trata de un malandro Tengo lo mejor en cada gota de sudor Hago errado a crecer, hoy en día se logró Matar o morir, eso depende de mí Primero está mi vida, eso ya lo decidí Cuentan mis compañeros, que soy como un demonio Porque en los operativos, luego me transformo Domino las armas con gran facilidad Tiro arriba sin seguro, listo pa' disparar Todo un equipo bélico de guerra me acompaña También están bien locos, no le temen a la mañana Vamos a ver caso como me gusta mi jala Acostumbrado al peligro, vaya que desmadre Día y de noche siempre andamos bien tendidos Los que me conocen saben que pedo conmigo Corta mi larga, yo ando bien equipado Y mientras tenga vida yo la sigo y desumbando Muchos pensaron que yo ya andaba muerto Pero tranquilo yo crecí en el infierno Estuve entrenando, soy un arma siniestra Y para lograrlo hay cosas que no se cuentan Tengo más fuerte, soy más inteligente Soy inconocido, enterro de delincuentes El diablo me ha entrenado, Dios me ha cuidado No tengo compasión si se trata de un malandro Oye, está de regreso Tú me conoces bien, yo soy ese Gorix El de flow, blindado, no hay más Andamos en las grandes ligas Estamos, pasando las fronteras Otro hit, otro batazo No hay más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!